Buen día amigos espero se encuentren muy bien hoy estamos 18 de noviembre y es un día bastante especial para mí y esta guitarra verás déjame que te cuente toda la historia o bueno no todo por menos un pequeño resumen de lo que pasó un 18 de noviembre de hace tres años atrás pues yo todavía seguía en el colegio estaba en cuarto de secundaria tenía dos amigos con los cuales yo tocaba guitarra les había animado porque yo comencé como que tercer año para finalizando y a principios de cuarto año yo para ese entonces no tenía guitarra eléctrica tenía acústica y la sufría bastante literal era gruesa era difícil nada que no podemos olvidar todos los guitarristas pero lo conseguí realmente era bastante bueno tocando la guitarra por ese entonces y no hablo de bueno de virtuosismo si no hablo así como que en plan bueno para componer hacer arreglos ese tipo de cosas entonces fui mejorando y más o menos a final de cuarto año un profesor me dijo que nos iba a jalar al escenario para tocar obviamente y bueno está la situación que mi amigo diego es un saludo para él pues él tenía una guitarra eléctrica roja no me acuerdo bien con qué marca era pero era una ropa así tipo ofender y ya fue la cosa que él tenía la guitarra yo tenía las guitarras normales y pues así era tal cual pero necesitamos hacer el solo y hacer los arreglos de la guitarra con la distorsión un poco y no había como ya no había como no había no había parlantes no había nada entonces ya más o menos como para septiembre así les fui anticipando a mis padres dije se necesita una guitarra métrica para diciembre más o menos al principio yo no pensé que sería tan temprano la compra pero también al mismo tiempo fue pasando el tiempo y hombres que había anunciado que iba a venir a no por una gira por todo sudamérica y todo lo demás en otros países con gananitos verdes la que se llamaba huevos revueltos corraron el nombre pero ahí estuvimos y exactamente yo decía a dónde vas comprar guitarra 2 de mayo donde vas y exactamente ese fue nos fuimos ahí verificamos qué guitarra sabía la verdad yo para ese entonces estaba hombres que danitos o estéreo maná ese tipo de bandas que por cierto son muy bonitas para me encantan pero por otro lado también escuchaba con yo lo vi y si dice y la banda que más me llamó la atención era ganser roses ok con su místico guitarrista slash que fue la razón por la cual elegí una lesbol y fue así llegamos a las tiendas y empezamos a ver qué tienda y o sea la correcta y bueno todos los que así no te cuento a ver según yo quería una guitarra así como que anaranjada o algo marrón y bueno según mi papá que fue papá de mamá juntaron y me compraron esto por mi cumpleaños aunque mi cumpleaños es el 27 de septiembre eso tenía que esperarse de todas maneras así que tal cual fue así yo dije quiero tener una estrada que estoy diciendo una les vuelve a la escuela ya pero también al mismo tiempo me llamaban las fenders porque tenían este puente que hacía bajar la nota y todo lo demás y bueno mucho menos yo para entonces no sabía que era un play rose así que así que esas eran las opciones probablemente por un poquito me hubieras tenido ver todos los vídeos en el canal vuestros una fender no pero elegí el spot y acá estamos y fue así como sorprendió eso pero bueno tiempo después pasó un día después creo que se me llegó todo la red parlante también se compró obviamente no es elegir el fender que ya puse un vídeo de hace tiempo ahí te dejo por el final del vídeo y bueno pasa que el día siguiente que se me gustan que se me gustan Pero sí que no estoy roto Y yo noto Me está batando por el amor Y yo noto Lo hice en tus ojos Y sus besos tan frutos Vengo a la luz amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Veo un calor y yo noto Pero ya era un caro Pero no tonto Y yo noto Noto que mi corazón Se lleva Era el concierto Era el concierto Así que fue increíble Realmente tanta nostalgia de verlos A los videos inmortalizados de muchachos A los hombres G eran hitos Y verlos en concierto ahí tal cual parados O sea, hiciste dos películas Hombres G y de pronto sales ahí O sea, es como que Una sensación increíble Que realmente vale la pena Porque yo no sé de acá Cuando los podamos volver a ver Así que eso fue a tiempo De ahí también mi mente Se me abrió un poco más Del resto de canciones que ellos tenían Conocí bastante canciones inéditas Y fue así De verdad ya están tíos Por cierto, como les dije Ellos ya han sacado un libro Autografiado de todo lo que ha pasado Durante toda su carrera musical Es un libro así de ingreso Y bueno, pues no sé si le acabe algo así de ingreso Pues porque apenas leí en el colegio Algo así Entonces, bueno De todas maneras por el momento No hay nada para enviarlo a Perú Y en otros países Solo a España Pero bueno Seguimos con el tema de la guitarra Y fue así como se compró la guitarra Yo acá emocionado De verdad La veía Era nueva Y tenía como que La sensación de que si movía una cuerda demasiado Se iba a desafinar Se iba a romper O algo por el estilo Pero Era así Y los sonidos de la guitarra que tenía con esto Eran, pues decimos Eran bien cristalinos Y bueno Yo recién aprendía Y me acuerdo un tiempo Donde era difícil Era difícil Como que De pasar de la guitarra acústica Pasar a la eléctrica Era una cosa totalmente distinta Porque Tú le dabas a distorsión O se escuchaba cosas Que no deberían encajar Así como que ruiditos En plan, sabes, ¿no? Cuando uno dice que toca limpio Y no toca limpio Yo no sabía lo que eran acordes quinta Ni nada por el estilo Y bueno Fui aprendiendo eso también poco a poco Gracias a un amigo Llamado Marco Marco si estás viendo este video Ok Grabaremos la canción pronto Ok Y no No me voy a pasar de tiempo No te preocupes Y bueno Seguimos con esto Ok Entonces Fue así Como me emocioné tanto Con esta guitarra Que incluso Varias noches en mi cama Estaba la guitarra Ahí a mi costado Yo en la noche dormía Y literal Me ponía a tocar Entre sueños Así No sé si a uno más que uno Le habrá pasado esta cosa loca Pero a mí sí A mí sí Y también aún De vez en cuando La pongo a la guitarra Ahí Y bueno Pues el tener una eléctrica Como que hasta ahora No tiene ni un solo quiñe Pues Eso sí Un par de así como que Rayones por el tiempo Eso sí Pero nada que ver con el resto Lo he sabido cuidar Eso creo yo Eso creo yo Y bueno Y bueno pues fue 18 de noviembre Cuando les digo Ya pasó 3 años Mi experiencia con la guitarra No lo cambio por nada Porque también Si hubiera elegido una Fender Mi estilo hubiera cambiado A lo mejor No sé si para bien o para mal Pero me alegro de haber Seguido los pasos de Slash Y tener este tipo de guitarras Les puedo Y bueno Seguimos un poco con la historia Que a las finales No llegamos a tocar la canción De hecho O sea En el colegio Estuve cuarto año O sea Ya para finalizar el año Con el segundo día de logro Y vamos a tocar literal Pero como que no alcanzó el tiempo No se organizaron bien Y eso siempre pasa en mi colegio Mi ex colegio Siempre pasa Que no se organizan bien Y bueno Fue tal que así No hicimos nada literal Pero Yo ya tenía la canción hecha Así que Para ese entonces Se lo dediqué a alguien Sí Bueno Esa es una historia Para otro video Literal Pero La canción En sí me trae buenos recuerdos Es muy bonita de verdad A pesar que no sea bien Rock, rock Es una balada Muy parecida a los hombres que Con todo el típico puntero Que tiene Un poco de distorsión Y bueno La poesía No sé si era poesía Pero es letra Es letra buena Pues sí De ahí pasamos Ya Lo que era Quinto de secundaria Y empezaron un poquito más El hecho de yo Llevar la guitarra al colegio Ya me llamaban Para un par de presentaciones En el colegio Día de la madre Día del padre Día del maestro Una despedida Ahí entre los profesores Finalmente Cuando quisimos terminar El año El año Con Quisimos terminar el año Con Otra canción Llamada a un quinto de promoción Para terminar la promoción Y todo Pues pasó lo mismo Literal No se organizaron bien Y yo dije Sabía que esto pasaría Sabía que esto pasaría Así que Simplemente agarré La guitarra Y me la pegó Ya no se fue Nada más De mi compañero De mis profesores Ya simplemente Me fui Claro que Aún no recuerdo Pero Ahí está Y fue A ese mismo día También recuerdo Que era 25 Era 20 de diciembre Y ya está Estamos hablando De quinto año Que eso es El 18 Y pasa que Pues Se estaba armando Un concierto Algo así En Javish En Javish En Puebla De San Martín San Martín De Porres Pues ahí Y iba a asistir Río Así que fue un momento Que dije Dejo de perder tiempo En el colegio Me voy a mi casa Dejo la guitarra Y vamos con padres Y así fue Así que Fue un día También bastante productivo A pesar que Comencé mal Pero Terminó con Las típicas Conexiones de Río Y eso fue Bastante glorioso Y así El tercer año Me puse ya más serio Con la guitarra Y empecé a practicar Más lo que era Juga alternada El hecho de hacer Un poco de Picking Tapping Y todas las técnicas Que ya aplican A un Virtual Set Y Bueno Fue así como me Incluí Elegí esta guitarra Me encanta bastante La verdad Y bueno Yo creo que De momento Sería bueno Que toquemos Si no mucha habla No sé Cuántos minutos Estaremos grabando esto Pero Daba ganas de hacerlo Porque hace dos años Tras no lo hice Hace un año atrás No lo hice Y ya han visto Varios vídeos Con esta guitarra Y digo que Ya es hora de hacerlo Entonces Fue el tercer año La tercera es la vencida Dicen Así que Bueno Vamos a tocar un poco Ahí comienza Y ya han visto Y ya han visto Y ya han visto Amén. 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 Espero eso haya sido todo, espero te haya gustado también a ti y este es mi en doga chicos es tal cual mi guitarra, una de Spal-100 o sea si no me equivoco sí exactamente una de Spal-100 así que bueno, eso es todo. nos vemos de aquí, en un próximo vídeo, de aquí a unos dos o seis, o ocho días por ahí Si eres nuevo suscríbete a este canal Estamos subiendo videos mucho más seguido que antes Y esa es la finalidad para este diciembre No, alcanzarlos por lo menos Los 500 suscriptores Así que hacia esa meta vamos Cuídense mucho, besitos para todos ustedes Nos vemos